Este reconocimiento a las personas particulares que han ido cediendo sus viviendas a la Bolsa quiero hacerlo extensivo a todas las entidades locales que han decidido colaborar en el programa como las 16 que hoy se han reconocido aquí, pero también a los representantes municipales que estáis hoy aquí presentes, de municipios que todavía no tienen acuerdos de colaboración pero que espero que sí los tengan a la mayor brevedad posible. Lo he dicho en infinidad de ocasiones y lo vuelvo a repetir hoy aquí otra vez. La solución al problema de la vivienda a un precio asequible, problema que sigue aumentando de forma descontrolada pasa por la implicación de absolutamente todas las administraciones públicas, de todas las formaciones políticas de toda la red civil de entidades sociales y de todos los profesionales del sector y la Bolsa de Alquiler en Navarra es una herramienta más de las múltiples que tenemos para activar de forma coordinada una solución a este problema. La noticia buena es que entre las partes debe de haber confianza, porque si el programa cuando arrancó no tenía unidades y ahora acabamos de superar las mil, bueno, pues esto quiere decir que hay un conjunto de acuerdos donde además es muy importante también que esos acuerdos se renueven, porque en la medida en la que se renueven esos acuerdos entre propietarios y la subinsa lo que vamos generando es una capacidad estable no solo un programa en el que circunstancialmente hay viviendas cedidas un tiempo, sino que hay viviendas permanentemente al servicio de la ciudadanía. Bien, en estos momentos aceleramos la mil, pero también os podemos contar que en realidad son mil cinco eso es lo que sabemos esta mañana, y en esas mil cinco viviendas viven algo más de tres mil seiscientas personas y este es un impacto muy interesante, es decir, no solo conseguimos que particulares que tienen patrimonio ocioso del que no están obteniendo rentas obtengan esas rentas, sino que personas que buscan vivienda del sector público en este caso la obtienen no a través de la construcción o de la compra, sino a través de la movilización de vivienda ya existente.